Recta final del torneo de apertura 2024 parte 6. Este sábado 25 de mayo se va a escribir el último capítulo de esta novela, de esta historia, de esta apertura. Sporting Cristal y Universitario de Deportes van a jugarse su última chance, su última carta para conseguir el título de esta apertura que será el primer paso para obtener el título nacional 2024. Te invito a suscribirte, activar la campanita si te ha gustado el video, nos apoyas con un like, que es totalmente gratis. ¿Quién será el ganador de esta apertura? Sporting Cristal y Universitario de Deportes han estado luchando, peleando por obtener este título fecha tras fecha. En esta última parte del torneo, las últimas 6 fechas, ha sido interesante, de candela. A veces Sporting Cristal, puntero, a veces Universitario de Deportes. Cada uno con sus aciertos y desaciertos van a definir este sábado. Sporting Cristal visitando al Comerciantes Unidos en Cajabamba y Universitario de Deportes recibiendo al Chancas de local en el Estadio Monumental. Pero cada uno pendiente del otro. Los hinchas en la tribuna van a estar pendientes del Sporting Cristal. Los mismos que los hinchas de Sporting Cristal van a estar pendientes de lo que haga Universitario de Deportes. Lo primero que vamos a ver es si hay algún favorito para llevarse el título de la apertura. Y sí lo hay. ¿Quién tiene la primera opción? Sporting Cristal. Porque es el puntero actual. Con 37 puntos y más 23 goles de diferencia. Mientras que Universitario de Deportes está segundo con 37 puntos y más 21 goles de diferencia. Y esto hay que tenerlo claro. Lo que siempre se ha dicho aquí es que hay que tener claro que ahorita el puntero es Cristal. No están compartiendo la punta. Sporting Cristal primero, Universitario segundo. Por diferencia de goles de más 2. Y esa es la gran ventaja que tiene Sporting Cristal de a cara a esta recta final. A este partido final de este sábado 25 de mayo. Correcto, Cámaras. Pérez, que es de izquierda para allá. ¡Estáil! ¡Gol! ¿Y cómo se define esta apertura? Según el reglamento. Primero, lo más fácil. El puntaje. Sporting Cristal y Universitario de Deportes están empatados en 37 puntos. De ganar a Universitario en el Monumental. Y empatar Sporting Cristal en Cajabamba contra el Comerciantes Unidos. El campeón sería Universitario porque haría 40 puntos y Cristal haría 38. Y si ocurre lo contrario, sería Sporting Cristal. Eso es lo primordial, lo primero y lo más simple. Los puntos. La segunda opción se aplicaría únicamente si ambos ganan sus respectivos partidos. Sporting Cristal haría 40 y Universitario haría 40 también. Entonces, aquí vendría a intervenir la diferencia de goles. Sporting Cristal tiene más 23 y Universitario de Deportes tiene más 21. O sea que los separa solamente dos goles a favor del Sporting Cristal. ¿Y cuál sería el score que necesita el Cristal o la U para campeonar? Sería el siguiente. Y arrancamos primero con el Sporting Cristal. Que por ser puntero y tener más dos goles de diferencia es el favorito. Y aquí vamos a saber por qué. Sporting Cristal arranca con más 23. De ganar por un gol de diferencia al Comerciantes Unidos haría más 24. ¿Y cómo haría eso? Teniendo el siguiente score. Ganando por 1 a 0, por 2 a 1, por 3 a 2. Que la diferencia sea un gol nada más. Haría 24. Y Universitario de Deportes arrancaría su partido contra el Chancas con más 21. Y tendría que ganar por tres goles de diferencia para que Sporting Cristal sea el ganador. Ya sea por 3 a 0, 4 a 1, 5 a 2. Que haya tres goles de diferencia. Universitario iría más 24 goles. Y estarían empatados en la diferencia de goles. Ese es el resultado mínimo que tendría Sporting Cristal o que necesitaría Sporting Cristal para campeonar. ¿Y por qué? Si están igualados en la diferencia de goles, aquí te lo decimos. Esto activa la tercera opción. Por esta tercera opción en el reglamento, Sporting Cristal es el favorito. Como vemos en la primera columna, ambos ya tienen 40 puntos empatados. Ambos ya tienen más 24 goles de diferencia empatados. Y para desempatar, el campeón será el que tiene más goles a favor en la apertura. El que ha anotado más goles en esta apertura. Y Sporting Cristal se lleva de encuentro a Universitario Deportes con 43 goles a favor y Universitario 28. Existe una gran diferencia de 15 goles. Y esta opción haría campeón a Sporting Cristal. Así de simple. Y ahora vamos a ver qué necesita Universitario Deportes para campeonar en esta apertura. Y vamos con Universitario Deportes, que solamente tiene una opción para campeonar, que es de hacer más goles que Sporting Cristal. Tener más goles de diferencia que el Sporting Cristal. Es su única opción. Universitario no puede empatar en diferencia de goles, porque si no, se activa la tercera opción y ya fue. Por ejemplo, Sporting Cristal con Comerciantes Unidos, de ganar por un solo gol de diferencia, ya sea 1-0, 2-1, 3-2, haría más 24. Universitario tendría que ganar al Chancas por 4 goles de diferencia. Por ejemplo, que sea 4-0 o 5-1, con esto haría 25 puntos de diferencia de goles. Y con esto, automáticamente, Universitario sería campeón. Con esto también quiero decir que Universitario va a tener que moverse al ritmo del Sporting Cristal. Mientras más goles haga Cristal, más goles va a tener que hacer Universitario en el Monumental. Y aquí vemos otro escenario más complicado para Universitario de Deportes. Por ejemplo, que Sporting Cristal gane por dos goles de diferencia al Comerciantes Unidos, ya sea 2-0, 3-1 o 4-2. Con esto haría más 25 y obligaría a Universitario de Deportes a ganar por 5 goles de diferencia al Chancas. Ya sea 5-0, 6-1, 7-2. Con esto haría más 26 y sería el campeón de la apertura. Y aquí vemos otro escenario mucho más complicado todavía. Que Sporting Cristal gane por tres goles de diferencia. 3-0, 4-1, 5-2. Con esto haría más 26. Y para este Universitario de Deportes tendría que ganar por 6 goles de diferencia al Chancas. 6-0, 7-1, 8-2. Y haría más 27 y automáticamente sería el campeón del torneo de apertura. Una opción y Sporting Cristal tiene dos opciones. Aquí está en la U, le va a pegar Ureña al arco. ¡Gol! Gol hace Ureña. ¡Gol! Bueno, Dios quiera que Universitario de Deportes sea el campeón de este torneo de apertura. Muy disputado, muy peleado, fecha a fecha entre la U y el Cristal. Universitario de Deportes que ha estado disputando dos torneos en paralelo. En la apertura de la Liga 1 y la Comebol Libertadores. Con toda la gente, con todos los titulares, se le ha dado prioridad a ambos torneos, partido a partido, como equipo grande que es. Esperemos que dé el último suspiro en esta apertura. Que no bajen la guardia y que la metan. Lo único que queda es meterla todas de taquito, de codito, de potito, de chiripiorca. De todo Universitario de Deportes tiene que anotar la mayor cantidad de goles posibles. Esperemos que así sea. Amén. Te invito a suscribirte, activar la campanita. Si te ha gustado el video, no te apoyes con un like. Es totalmente gratis. Hasta pronto y bendiciones.